qué tal amigos de en acción con robert sánchez reciban el saludo de un servidor buenas noches para todos en esta ocasión pues estamos de manera sorpresiva ya que esto no lo publicamos pero como ustedes bien saben en el día de hoy estamos cumpliendo dos años dos años de aniversario 2 de septiembre del 2019 nosotros iniciamos con este proyecto la cual le agradezco muchísimo a dios llamado en acción con robert sánchez un proyecto que es para toda la fanática la hípica en general pero en esta noche vamos a hacer algo distinto dentro de todas las cosas y variedades que tenemos en este espacio y es que tenemos un invitado especial él es yan yan correa directamente desde la isla del encanto vamos a conocer un poco de yan yan un muchacho que despunta para grandes cosas un gran comentarista hípico muy querido aquí en república dominicana y pues estuve conversando con él y le dije bueno yan yan muchísimas personas ya me han hablado de ti vamos arriba vamos a conocer un poco de ti y yo creo que el escenario oportuno para que conozcan a yan yan es esta plataforma en acción con robert sánchez mi hermano estás en vivo para toda república dominicana y el mundo buenas noches gracias por aceptar la invitación buenas noches robert y verdad antes que nada las felicitaciones pues por tu programa que realmente ha ido un ascenso muy grande llevo mucho tiempo también yo admirándote y siguiéndote desde hace mucho tiempo también y he podido ver escalonadamente ese crecimiento tuyo realmente es muy muy satisfactorio debe ser muy satisfactorio para ti y aquí conectado con todo el público tanto de puerto rico de república dominicana un saludo a toda mi gente en república que están ahora mismo viéndonos a nosotros acá correcto saludo muy especial a todos los fanáticos hípicos que ya están reportando su sintonía en este en este live sorpresivo vamos a decirlo así conversatorio entre amigos y para conocer acerca de ti nuevamente agradezco la oportunidad de la oportunidad de conversar contigo hermano y gracias por por ser tan afable desde que te dije pues tuviste a la entera disposición y eso se agradece de todo corazón hermano primera pregunta hermano algo sumamente importante cómo nace tu pasión por la hípica se ve que que eres joven cuéntame cómo nace tu pasión por la hípica brother pues mira es robo realmente pues mi pasión por la hípica viene en primer lugar mis abuelos son hípicos tenían agencias hípicas en república dominicana pero había comentado anteriormente y pues tú sabes que uno cuando pequeño pues lo primero que comienza lo primero que uno comienza a captar es lo que uno escucha y siempre escuchaba que si los ejemplares mis tíos también son hípicos ya yo pequeño entonces me pasaba viendo a mis tíos pujando sus caballos televisivamente que si verse jet que si van de bomber y pues después de ahí comienza a ver la nacer ese amor por el hipismo me llevaban pequeño al hipódromo camarero en aquel entonces entonces el hipódromo del comandante yo cogí un programa pequeño de caballos y me tengo esta anécdota que me gustaba mucho los ejemplares número 2 y número 4 de por ciento de la primicia aquí porque eso nadie nunca lo ha sabido y cuando pequeño pues yo me gustaba mucho los ejemplares número 2 y número 4 decía papi papi juega de todos los dos y todos los cuatro y haciendo esa misma anécdota después que ese día que yo le dije a papi que jugara todos los dos y todos los cuatro se metieron todos los dos y los cuatro y en aquel entonces como para el noventa y siete o noventa y seis ese pula rojo como los tres mil dólares verdad y porque los número 2 y los número 4 específicamente porque esos dos números porque me llamaba mucho la atención del paño del ejemplar en aquel entonces que en el comandante el paño del color 2 era verde y el paño del color el paño del número 4 era color amarillo y quizás eso es lo que me llamaba mucho la atención esos colores verdad en particular y por eso me gustaban los números 2 y números 4 ok excelente mira mi hermano ya hay personas que están comenzando pues a reportar su sintonía podemos ver por acá a pedro núñez que dice buenas noches hermano bendiciones felicitaciones por tu gran espacio y que sigan los éxitos también reporta su sintonía julio damián mejía gutiérrez que dice saludos y bendiciones para los dos y freddy peña también este amigo que siempre está activo con en acción con robert sánchez dominicano pero reside en los eeuu dice buenas noches para la sangre nueva del tripismo oye tú dices tú dices que tus padres tenían agencia acá o tus abuelos aquí en la república dominicana tus abuelos tú eres de ascendencia dominicana cuéntame tu familia es dominicana cuéntame acerca de eso bueno mi familia realmente orgullosamente son dominicanos nunca lo he negado en ningún lugar siempre donde me paro pues siempre trato de llevar ese sello no porque uno siempre tiene que sentirse orgulloso de donde uno tiene arraigada sus raíces y eso es lo importante yo nací en puerto rico y soy puertorriqueño porque nací en puerto rico porque uno es de donde uno nace no y estoy orgulloso de ser boricua pero también estoy muy orgulloso de venir de familia dominicana ahí mi corazón realmente se divide como decimos por ahí un 50-50 no 50-50 50-50 correcto en ambos países en cualquier deporte digo para que gane el mejor correcto y que mira que por ejemplo en el béisbol nosotros hemos tenido una rivalidad en el buen sentido de la palabra con puerto rico ya que la isla del encanto tiene grandes deportistas en todas las áreas pero en el béisbol guau es son espectaculares y el béisbol aquí en república dominicana es el deporte por excelencia entonces hemos tenido una rivalidad muy bonita y yo sé que debe ser un poquito apretado para ti saber a osuna el cantante osuna que más o menos tiene la misma situación es tuya que sus padres o creo que su padre era dominicano su madre boricua y él nació en puerto rico pero cuando le preguntaron en un juego precisamente de puerto rico y dominicana que a cuál de los dos iba y él dijo bueno mi corazón está dividido que gane el mejor y con eso resolvió todo literalmente me pasa lo mismo ok mi hermano entonces se podría decir que que ese amor que tú tienes hacia la ética dominicana hacia la gente de aquí es porque por tu sangre corre la dominicana también aparte de la boricua claro está te lo digo el amor el amor y el cariño que sientes hacia la gente de acá porque al menos en los en las últimas semanas hemos visto muchos fanáticos hablar de ti y recientemente vi que enviaste un saludo a través de evolución ética la gente comentando apoyándote y todo el mundo se identifica contigo aquí en república dominicana y veo que de los muchos comentaristas que hay en puerto rico tú eres uno de los que estás como más como con un vínculo estrecho entre entre dominicana y pr se ve que que sientes amor por esta por esta isla también amo república dominicana amo puerto rico muchísimo en mi país como te dije pero amo mucho república dominicana la gente allá muy buena el trato que realmente me dan también a través de las redes sociales siempre están ese apoyo continuo ya en los correazos que si el pan pan las frases mías no el marketing mío que realmente es lo que me lo que lo que lo que lo que de ese sello pues siempre están ahí y lo veo como con como con ese aprecio sea mí pues yo le devuelvo a ellos el mismo aprecio que ellos me dan a mí y eso es lo que hago realmente darle el mismo aprecio me llama mucho también lo que es la épica dominicana que también ha venido en crecimiento también creo que pudiera estar mucho más arriba aún pero en eso está en nosotros los jóvenes seguir este impulsándola para que futuramente pues esté también en ese top de los mejores de latinoamérica correcto correcto eso es así se está trabajando para que con dios delante siga creciendo el hipismo dominicano y yo me siento muy bien por por lo que está aconteciendo actualmente ya que te confieso que 10 años antes hace 10 años era difícil tu ver un joven incursionando en cuanto a la comunicación en materia de hipismo pero hoy en día hay muchos jóvenes que están haciendo un gran trabajo y yo creo que es muy importante claro ya hay veteranos comunicadores de larga data que tienen un respeto y que tienen un prestigio que son parte del progreso de nuestra épica pero con la sangre nueva los jóvenes que están ahora mismo trabajando fuertemente yo creo que es esencial para que la épica se mantenga en desarrollo entonces mi hermano eres épico de varilla y cemento como decimos acá de nacimiento naciste en las patas de los caballos que te inspira a ti a incursionar en los comentarios y picos que me motiva sí sí que te que te motiva o que te inspiró a hacer lo que tú estás haciendo ahora mismo pues mira robert yo creo que los otros días también estaba estaba pendiente también a un post que todavía ha puesto de algo que tú estabas orgulloso de tu misma persona de todo el éxito que también tú has alcanzado y realmente cuando yo era pequeño es que todo te puede decir que es una anécdota cuando era pequeño que ponía el canal de camarero en aquel tiempo el comandante cuando salían a la pista pues comenzaba del número uno tenemos yo bajaba el volumen para no escuchar en todos los comentaristas que estaban en ese momento verdad haciendo su trabajo y yo estaba del número uno tenemos a tal ejemplar del establo siempre eso es algo como que me apasiona que me gusta y realmente hasta lo pudiera hacer hasta sin sin que me paguen porque es algo que me gusta que nace de mí entiende y también aparte de eso también quiero dar las gracias por vía de este medio que verdad cuando yo me comencé a desarrollar las redes sociales siempre de hace tiempo ya me decían ya ya tú tienes mucho talento para eso podía hacerlo de hace mucho tiempo y también me dio la oportunidad también el programa sin gringolas aquí en puerto rico que también de una u otra forma ya yo venía conociéndome bastante en las redes sociales cuando alvin díaz me hizo una vez una invitación a sin gringolas luego de ahí realmente también tuve un buen push como se conoce también verdad y realmente soy muy agradecido desde aquel entonces cuando me dieron la oportunidad también en ese espacio correcto o excelente sin gringolas que es uno de los programas más seguidos en en puerto rico en la isla del encanto en cuanto a hipismo siempre observo la cantidad de personas que se mantienen interactuando en en los en vivos de de sin gringolas excelente mira por acá dice francis alberto báez soto y buenas noches a esos dos jóvenes excelente francis que es uno de los tantos jóvenes que hoy en día están incursionando en la comunicación en materia de hipismo él es parte de del proyecto evolución y pica y que por cierto lo hace muy bien él ha ido al programa en acción con robert sánchez y todo eso gracias a francis por reportar su sintonía también a eric eduardo de panamá y julio damián que dice que moncho es de padres dominicano y nacido en puerto rico sea moncho núñez más o menos también tiene la misma situación en puerto rico hay muchos dominicanos muchos dominicanos se pudiera decir que la mayor cantidad de extranjeros en puerto ricos recibiendo allá son dominicanos la mayor parte realmente es este dominicano y principalmente se concentran en el área metropolitana en san juan y en la zona metro de la zona metro como se le conoce acá en puerto rico pues ahí es que están todos todos los dominicanos realmente acá y y siempre también apoya mucho lo que es la hípica están muy metidos también en las agencias hípicas viendo también lo que el simulcast pendiente a yo el rosario internacionalmente ya todos sus jinetes dominicanos desde juan de dios a costa yo el rosario y no el pecado todos los jinetes que han pasado verdad que son de crema y nada dominicano siempre están pendientes y dándole el apoyo que bueno que bueno en el año 2008 cuando psicótico ganó el clásico internacional del caribe tú estabas en el hipódromo si cuéntame tu experiencia como como dominico puertorriqueño que eres porque eres tanto de puerto rico como de acá cuéntame tu experiencia al ver que psicótico ganó precisamente con el orgullo de república dominicana joel rosario en la silla un orgullo grande se me engrifan los pelos como decimos por ahí realmente una carrera sensacional claro también muy orgulloso de las victorias de puerto rico con su conquistador borracoso que al menos verdad desde los últimos tiempos para acá también pude apreciar la apertura de la dicha de apreciarla personalmente pero realmente la carrera de psicótico fue una carrera sensacional cuando yo este caballo tan gigante que sale a la pista yo le menciono a mis padres en aquel momento mami yo creo que hay que contar con psicótico y para mí es latente que hasta se gana el clásico del caribe y ganó el clásico y le ganó la defensora que era la nena mimada la niña mimada de puerto rico que realmente estamos hablando de defensora una de las yeguas que más fanáticos ha acaparado aquí en la isla del caribe sí definitivamente defensora que fue conducida por juan carlos días terminó en la cuarta posición pero faltando unos 200 metros defensora se veía con un par de cuerpos en la punta y y por un momento pensé que se iba a quedar pero psicótico de por sí desde que ganó su primera carrera demostró que era un caballo que todo terreno corría al chico que le toque y definitivamente la monta de yo el rosario también fue clave para para esa gran victoria la emoción también que imparte el señor norman h dávila en la carrera cuando hablamos de norman h dávila estamos hablando realmente de uno de los mejores narradores de latinoamérica verdad y cuando norman h dávila menciona y dándole a república dominicana por primera vez en su historia eso fue algo que fue muy emotivo espectacular espectacular yo te puedo decir con toda sinceridad que todavía no no he visto la primera persona o no he escuchado la primera persona que haya dicho algo en contra de norman y óyeme que como dice el primo luís pichardo no somos cadenita de oro para gustarle a todo el mundo puede ser que encuentre un comentario adverso porque es parte de la vida pero aquí en república dominicana yo no he escuchado a la primera persona decir algo en contra de norman h dávila al contrario todo ha sido elogios admiración norman estuvo aquí por allá por el año 2003 2004 narró una carrera ganada por un caballo llamado bulls place del establo san antonio con la monta de willy grullón una carrera que fue espectacular y disfrutamos de él aquí pero la narración de psicótico fue algo extraordinario y sabes también que siempre me ha agradado de norman qué de una u otra forma al menos yo lo veo así él tenía como como ese sentimiento él quería que república dominicana en algún momento gane porque con río camu cuando participó en la copa con fraternidad del caribe que la pueden buscar en el 2001 río camu iba luchando la carrera entera y faltando 200 metros iba en el segundo lugar y aún en el segundo lugar él destacó el dijo y río camu de república dominicana en gran carrera con excelencia también lo hizo lamentablemente con oliver de también o sea es siempre destacaba las grandes los grandes esfuerzos de los caballos dominicanos y cuando psicótico ganó pues eso que eso ha quedado para la historia brother pueden pasar un millón de años y el que vivió eso y al y el que no lo vivió tampoco porque lo va a ver ahí en youtube iba está y se va a trasladar a ese momento lo que hizo norma con esa narración fue algo espectacular bárbaro bárbaro y hablando del señor norman h dávila quien admiramos demasiado yo yo siempre he dicho que al menos yo yo he tenido varias influencias varias personas han influenciado en mí para para yo ser narrador para que me guste esto de la narrativa épica de hecho siempre me ha gustado pero uno debe aunque te guste tú debes escuchar a alguien el cuando uno está pequeño si quieres ser el béisbolista pues tú siempre trata de identificarte con alguien y yo soy y yo soy de lo que digo como que nosotros siempre vamos tomando algo de alguien seguimos los pasos de alguien y este caso yo siempre he dicho que norman h dávil ha sido una de mis influencias de los extranjeros yo bruno también y de acá indudablemente el señor jose luis méndez porque fue desde pequeña quien yo escuchaba y claro siempre don simón alfonso pemberton dios lo tenga en gloria brillante escuchaba sus narraciones de de aquel tiempo del parlantillana y siempre me encantaban pero lo de jose luis méndez en mí yo siempre lo he dicho que que ha sido parte de mi influencia lo que ha sido norman jose luis y yo bruno yo bruno tremendo tremendo yo cuando yo creo que cuando hablamos de yo bruno también hermano y disculpa que te interrumpa realmente estamos hablando de una persona muy clave para que nuestro hipismo siga brillando porque porque yo bruno es se encarga de casi literal de casi el 80 por ciento de cosas de las cosas que tienen que ver con el hipódromo y realmente yo bruno para mí yo le tengo mucho mucho respeto por su trayectoria se lleva una trayectoria también de muchos años realmente y todas todas estas personas que estamos mencionando simón alfonso josé luis ahora tú que eres la nueva cepa también de estos narradores épicos también realmente todo mira hay que quitarse el sombrero porque es un trabajo diáfono como dice mi gran amigo eso es así gracias hermano y hablando de la narrativa ética claro quería llegar ahí escuché te escuché narrar en una ocasión lo publicaste en en tu red cuéntame acerca de de la narración ípica tus intenciones que quieres lograr te gustaría ser parte de alguna transmisión te gustaría concretizar ese sueño es un sueño para ti háblame acerca de eso mientras vemos algunos de los comentarios de las personas que están en sintonía claro que sí pues si mira realmente si se da la oportunidad si se da la oportunidad en algún momento yo con mucho gusto realmente lo haría verdad pero como uno siempre dice por ahí dios siempre le tiene a cada persona algo destinado pero si es algo que realmente me gusta mucho vuelvo y lo digo hasta de gratis como se dice por ahí porque cuando a ti te gusta algo no hay un valor económico que realmente compare a lo que te da a ti esa satisfacción a lo que te tú te sientes pleno y cuando yo narro o cuando yo un ejemplo hablo de ejemplares sea de línea de sangre de de narración de comentario de comentarios hípicos lo que sea eso es algo que a mí me da una satisfacción tan grande porque lo he vivido desde pequeño entonces como lo he vivido de pequeño es algo que está en mí que ahí también iba lo que te estaba diciendo ahorita cuando cuando uno nace con un cierto talento que las personas le dicen a uno pues uno tiene que desarrollarlo entienden y si se me da la oportunidad en algún momento se ha de participar quizás no plenamente verdad directamente quizás si sea todos los días bien bien pero si no pues si en algún momento me invitan o algo a algún lugar por para narrar o para comentar yo con mucho gusto lo haría en aportación al aire ok ok excelente algún algún viaje programado para república dominicana intenciones de venir acá tenemos por ahí algo tenemos algo por ahí planeado pronto dios mediante verdad y aún un tiempito ahí estamos ahora mismo en tiempos pandémicos realmente lo iba a hacer antes pero lo he tenido que posponer por la pandemia pero realmente ya está programado dios mediante pronto un viaje tengo un dos viajes pero tengo uno pensado allá república dominicana dios mediante y tengo otro para otro lugar de europa ok tiene su familia aquí en santo domingo específicamente en la capital de república dominicana aquí en la capital de república en santo domingo ok ok excelente excelente háblame acerca de tu proyecto tu programa a través de facebook pues mira cuando cuando yo hice mi página realmente lo hice como una página de entretenimiento para aportar o ayudar a la gente a poder darle un ejemplar que realmente considere yo que tenga una buena oportunidad para que la gente se pegue esto lo que a mí me gusta realmente ayudar al público entiende eso lo hice con esa intención pero nunca como con la intención de coger algún tipo de fama o algo así porque yo siempre de siempre se lo dejo a dios todo lo bueno que venga a dios lo demás pues si se da bien y si no pues también entiende en todo esto me encontrado con de todo muchas cosas buenas me han pasado durante casi estos dos años que yo también cumplo el 11 de septiembre mi página ya en correa cumple dos años en en septiembre ahora septiembre 11 dios mediante y pues como todo también acá en puerto rico pues han caído ciertas pequeñas polémicas también verdad cositas pequeñas como que se caen que pasan verdad pero pues cosas que pasan y uno sigue hacia adelante como tú bien estaba diciendo a veces uno para caerle bien a todo el mundo a veces pasan pequeñas cosas a mucha gente que me que me aprecia que me quiere otras pequeñas polémicas que en algún momento por equis o por yes se dieron pero realmente ya eso quedó ahí eso fue llamar en un pasado yo siempre estoy abierto para hacer amistades seguir adelante y empujar el hipismo sea puerto sea en puerto rico sea en república donde quiera que yo siempre para empujar el hipismo bien excelente mi hermano debe ser así cuando se ama un deporte realmente uno no se identifica con el de su país que es lo que pasa conmigo por ejemplo claro cuando hablo de hipismo el dominicano es con el que me voy a identificar siempre porque de aquí soy aquí crecí y conocí este bello deporte a través de mi país pero ya cuando hablamos del deporte en general pues uno está dispuesto a colaborar en no sólo en mi caso para república dominicana para puerto rico panamá méxico venezuela ecuador uruguay cualquier país en el mundo si se habla de hipismo pues nosotros estamos a la entera disposición de colaborar para que el deporte como tal siga siendo uno de los mejores del mundo tu programa actualmente sigue lo sigues haciendo está de manera intermitente que ha pasado cuéntame estoy de manera intermitente no lo suelo hacer constantemente a veces pues lo que hago que se lo pongo escrito a la gente como tal en mi story y ahí por los amigos de la página pues casi siempre van y buscan lo que son las orejitas el cuadrito y la frija como digo yo y pero cuando tengo la oportunidad pues hago live pero me he quitado un poco de hacer live no lo puedo negar pero prontamente volvemos otra vez a la carga ok o sea las intenciones están para regresar con más fuerza claro que sí y aquí en puerto rico y colaborar con algunos otros comentaristas también que en algún momento me hagan la verdad el acercamiento en algún momento tuve la oportunidad de quitarme un poco porque realmente mi trabajo pues como que me estaba terrenando un poco y tuve como que quitarme un poco pero siempre he estado de cerca a la vez a pesar de que a veces me he quitado siempre he estado de cerca todos los días a mi gente se le sube sus elecciones y su cuadrito ok ok excelente eso eso es importante mi hermano sabes hoy estamos cumpliendo dos años de salir al aire con nuestro programa en acción con robert sánchez y para este sábado pues tendremos un programa la edición especial del espacio en acción con robert sánchez celebrando el segundo aniversario quiero destacar para los fanáticos que están en sintonía que jan jan correa se ha unido vamos a decirlo como parte de los patrocinadores para este sábado para lo que serán las rifas de los pulis jan jan pues de una manera desinteresada un apoyo incondicional me dijo que él quería pues colaborar y quería pues agradar al fanático hípico dominicano gratificar al fanático hípico por el apoyo que le ha dado a este espacio y de manera pública pues quiero agradecerte por por el patrocinio y este sábado si dios lo permite lo verás los fanáticos tendrán la oportunidad pues de de una manera fácil sellar un pool de 778 pesos cortesía de jan jan correa también centro hípico de extremo extremo me contactaron me dijeron que van a aportar dos y quiero también dar una primicia y también hay un amigo llamado víctor de la rosa víctor boutique que me dijo que para el sábado si dios lo permite que rife cinco pules también de 778 pero para las mujeres o sea eso quiere decir que vamos a rifar 13 pules cinco para las mujeres cinco para la y para explicarlo para que los fanáticos lo sepan las primeras las primeras cinco en comentar en el live de en acción con robert sánchez se ganan un pool entonces los seis pules más los dos los seis pules patrocinados por ti más los dos del centro hípico de extremo extremo que en un total son ocho eso se van a rifar de una manera distinta como pues vamos a dar un número telefónico en el celular el número del celular y las primeras ocho personas que logren contactar a ese número vamos a tener por ejemplo el celular en mano presentándole la cámara cuando cuando entre la llamada primera llamada pulano de tal desde donde ok usted se acaba de ganar un pool de 778 y así sucesivamente lo vamos a hacer así para que sea de una manera más rápida y más fácil porque hay veces que lo hacemos en la ruleta pero en la ruleta son 12 números entonces hay 12 personas participando en este caso todo el mundo está participando pero si usted tiene la suerte de que entre su llamada pues automáticamente ya usted se gana un pool y eso será el sábado y te agradezco mi hermano por ser parte por ser parte de de los patrocinadores de una manera incondicional y desinteresada lo que necesite es robert realmente estamos para eso como ese ese viene siendo mi lema todo lo que sea positivo para empujar la hípica no importa si es en puerto rico si es en república dominicana el deporte del hipismo está ha llegado y siempre se quedará para quedarse eso es así amén amén correcto y todo lo que sea para el beneficio de la hípica ahí vamos a estar lo que tú necesites lo que se necesite cualquier tipo de programa que esté a mi disposición con mucho gusto como tú bien menciona desinteresadamente esto es para apoyo y somos familia hípica y eso es lo que quiero cada día más unificarme con todos ustedes y tanto local e internacional tanto aquí en república puerto esto donde sea es unificarme para que cada día seamos más unidos ahí eso es así pues vamos a saludar a algunos de los fanáticos que están en sintonía está bien de jesús que dice buenas noches robert sánchez y ya ya en correa también en sintonía julio damián mejía gutiérrez está en sintonía javier dice defensora fue la que me trajo amar el hipismo también en sintonía gregorio leiva que dice buenas noches robert saludos y bendiciones para los dos excelente hermano también está en sintonía el amigo vamos a colocarlo por acá en breve en sintonía también por acá wilson leonirio está en sintonía también yerlin amable hernández en sintonía marcelo de la cruz ricardo valenzuela también está en sintonía que dice dios los bendigas a ambos mi hermano yo espero y vamos ya de de manera anticipada vamos a coordinar para que tengamos una intervención pero analizando un cartel del hipódromo quinto centenario me encantaría si vamos vamos a coordinar lo lo vamos a hacer desde acá analizando vamos a ver si también porque a través de este programa que tenemos para transmitir se pueden invitar más personas voy a ver también se invito a otro internacional para que así pues analicemos un cartel del hipódromo quinto centenario porque esta es la primera intervención que tenemos entre tú y yo pero yo espero que sea la primera de muchas pero espero que tu sueño se pueda realizar y tú sabes que acá en república dominicana tienes muchas personas que te quieren conocer face to face y que te apoyan al cien por ciento de verdad que sí sirvi siempre bien agradecido y igual con la otra persona que añada también a través del chat eso llevar un buena información que sólo más importante para el beneficio de nuestro público es eso es así dice yerlin amable que hoy él participó con él en el concurso él dice dice hoy participé en la página ya ya en correa con el concurso de la quinta carrera mañana vamos por los 110 dólares explícame eso mi hermano 110 dólares eso fue un invento mío robert que realmente ayer yo estaba porque mi cabeza es como una computadora y entonces ayer estaba yo y estaba yo en casa acá y decía yo tengo que inventarme algo para mí siempre me gusta regalar mucho y yo tengo que inventarme algo como para regalar pues me inventé entonces en la quinta carrera pues los primeros cinco ejemplares que las personas atinen de forma directa pero tienen que llegar en mis en ese mismo orden que la persona la verdad de lo 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 comente pues se estaría llevando 100 dólares y si no se va en el caso de hoy no se fue viene siendo los primeros cinco ejemplares pues cada día va a aumentar 10 dólares 10 dólares 10 dólares 10 dólares hasta septiembre 30 que hasta septiembre 30 podría tener un acumulativo más o menos de 300 dólares que son buenísimos 300 dólares brother son más de 15 mil pesos dominicanos que con 15 mil pesos dominicanos se puede hacer vamos a decirlo de manera dominicana se puede hacer algo con 15 con más de 15 mil en caso de que llegue en caso de que llegue ahí porque a través de este live yo sé que muchas personas querrán participar y quiero que me explique eso más o menos cómo pueden participar cómo pueden participar las personas que se acaban de enterar cómo pueden participar ahí en ese bueno pueden participar este como mi página es una página que no es una página como tal es una página normal de amigos pues pueden enviar la solicitud allá en correa y entonces esperar a ser aprobado y cuando sea aprobado verdad que sea un perfil real porque mi página es un poco exigente yo cuando a la hora de aceptar un público como tal pues siempre veo que la foto sea real que el facebook sea original y demás una vez se envíe la solicitud se le acepta y ya estaría participando se pone la biografía y listo y comenta los cinco ejemplares que para la persona considera que va a ganar bien y tu página es asimismo ya en correa ya en correa ya en correa j a n j a n correa y de una otra forma también pues es algo como innovador es algo como verdad porque siempre en la vida hay que mantenerse haciendo cambios cuando uno está como que en la misma onda pues realmente a veces uno como que se estanca lo mejor es pues uno seguir haciendo cambio y ver cómo funciona verdad todo para el beneficio del público correcto entonces ya saben los amigos que están en sintonía busquen en facebook jan jan correa para que puedan participar ya el acumulativo a por 110 nadie acertó hoy si no a cierta mañana pues se eleva a 120 para el sábado 20 luego a 130 y así sucesivamente saque el cálculo según los días de carrera que va a ver aquí en el camarero y pudiera llegar a unos 290 dólares el total acumulativo casi 300 dólares claro que se entienda que se entienda fanáticos ustedes que están en sintonía es más o menos una penta afecta porque son los primeros cinco entonces tiene que ser así mismo como lo coloque en el mismo orden claro y que se entienda que se entienda que que es hasta el 30 no lo dejen llegar hasta el 30 tienen que llevárselo antes del 30 ese dinerito y no quiero tanto no eso es robo y esto es primicia también hay buenas noticias es para que usted vea que la página estábamos regalando no me regalo yo porque no pero una vez se lo lleven el acumulativo se reinicia nuevamente en 100 dólares y sigue aumentando 10 dólares diarios eso es hasta el 30 de septiembre dios mediano ok el dólar que se lo llevan los 30 días y se lo llevan los 30 días 30 días vamos a regalar a cómo está el dólar que me escriban por aquí el dólar creo que está 54 que 100 serían 5 mil 400 o sea mucho dinero mucho dinero de parte de ya correa ya saben lo sonar son casi unos 6 mil pesos ahora mismo el acumulativo llévate de mi brother 6 mil son muy buenos son buenos 6 mil yo sé que los fanáticos lo saben que con 6 mil se pueden hacer muchas cosas y mira y sin apostar nada eso es gratis y totalmente gratis sólo hay que acertar con la con la penta afecta los primeros 5 los primeros en la publicación tú indicas cuál es la carrera verdad sí está todo bien especificado todas las reglas del concurso y se especifica claramente que es en la quinta o en la quinta carrera pega la quinteta con jan jan yo le puse la quinteta ustedes le tienen la venta afecta ya te puse la quinta está bien la quinteta también viene quinteta de 5 está bien mira me dice pedro núñez que loida al link elías esperará el programa para hacer su pool loida es la madre de pedro núñez así es que comente desde que entre like que comente para que así pueda ganarse el pool para el sábado dice francis alberto báez que quede tu correazo para mañana ya tiene el correazo para mañana lo tiene por ahí o te agarró fuera de base bueno puedo mirar el programa y dar la primicia aquí a través de la parte de la página robert sánchez si ve buscándolo mientras yo saludo a los demás fanáticos en breve venimos con el correazo venimos con el correazo dice fernando veloz buenas saludos también para nuestro amigo y hermano anurfo linares que está en sintonía dice saludos mi hermano vamos a ver quién más está en sintonía por acá muchas personas en sintonía dice marcelo de la cruz me sacaré un pool de eso mi bro bueno mi hermano llama con dios delante mantente en sintonía que vamos a estar con el primo el sábado y llama para desde que entre tu llamada si eres tú marcelo de la cruz desde donde desde cancela pues usted se acaba de ganar un pool vamos a regalar pool a otro nivel con dios delante también vamos con por acá dice adonis pérez que está en sintonía también en sintonía por acá rosti dólar dice yang yang es duro jon ortiz saludos para jon ortiz una vez más y ahora lo hago de manera pública felicitaciones es uno de los nuevos talentos de pura adrenalina allá en el camarero de puerto rico así que saludos para él vamos a ver edward paredes dice que está en sintonía también en sintonía julio damián también en sintonía por acá damaso santos dice saludos robert bendiciones para los dos en sintonía diego guerrero que está activo dice styling de jesús a ver quién más por acá son muchas personas alexander lópez desde puerto rico mi hermano con dios delante que le dije que cuando él quiera venir para el red que cuente conmigo que estamos acá al cien por ciento alexander sabe y hago una pausa mira alexander es un prospecto es béisbolista puertorriqueño que realmente todo el mundo estamos apostando a que va a llegar a las grandes ligas amén y alexander sabe realmente cuando él quería en algún momento comentar que estuvo también por ahí en la onda de comentarista hípico la vaina y el dance fue una de las primeras páginas en darle la oportunidad para que porque me decía ya 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 quiero estar contigo en el live y ya ya estuvo ahí dándole la oportunidad y ya estamos viendo dónde está llegando eso es así él sabe que tiene mi apoyo al 100% roberto fría también está en sintonía dice por acá buenas noches bendiciones a ver más está en sintonía edwin centeno dice saludos ya ya a ver por acá también johnny balaguer dice buenas noches bendiciones juventud divino tesoro así es y julio damián envía un pool ese pool es del camarero de puerto rico o del quinto centenario el 4 la primera 1 y 6 en la segunda 2 3 6 en la tercera el 5 en la cuarta 4 6 y 8 en la quinta me parece que es de puerto rico porque en la quinta del sábado creo que llega hasta 7 de y vice es el 7 y 3 y 4 la última me imagino que es de mañana ese pool del viernes mañana viernes en puerto rico que hay carrera porque nosotros tendremos carrera pero el sábado entonces mi hermano finalmente el correazo lo tiene por ahí el correazo claro 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 que sí claro que sí vamos vamos a ayudar ahí al público apostador y que lo quiera jugar voy a dar uno nada más si uno uno para para tirarle con todo bueno le vamos a tirar con todo pero mira realmente no casi no he visto la revista pero de primera instancia muchas veces veo ciertos ejemplares que cuando me alumbran como digo yo se da porque se da el considero que en la séptima carrera el que quiera jugar o añadir a esta llegó en particular considero que para mí mañana va a ser la carrera mejora y él la llegó a número 2 la flor con seña con francisco maizonet en qué carrera participa y qué número en la séptima carrera el número 2 el 2 de la séptima la flor con seña con francisco maizonet en la silla bien ya lo saben el 2 de la séptima es el correazo del como es de costumbre y disculpa dale 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 bien bien es así mi hermano me dicen que si yo digo el pan pan no no se da no se da a mí me llaman a mí me llaman en el hipódromo cuando estoy en el hipódromo me dicen no me llaman por ya yo estoy a veces en las bancas y me dicen pan pan y yo como que ya eso es una cábala porque por ejemplo yo cuando tengo una línea si yo no digo yo voy a él contra el universo y que entre el mar por donde quiere entrar entonces si yo no lo digo no me siento bien el día que yo no diga eso los fanáticos lo saben que no lo lleguen porque su última fija fue así y viste como ganó por media pista eso es así le sacó un hipódromo a los contrincantes yo estoy pendiente a todos los días ya así si eso veo eso veo mi hermano pues hermano un placer inmenso conversar contigo gracias vamos a coordinar para tener otra intervención pero ya esta fue para conocer un poco de ti ya la próxima será para analizar un cartel del hipódromo quinto centenario las puertas están abiertas en acción con robert sánchez es un proyecto que que no es mío yo no yo no digo que ese proyecto es mío yo yo siempre digo nuestro proyecto porque es de los fanáticos y de todas las personas que de una u otra forma han aportado y han estado ahí dándole la mano y un apoyo incondicional y tú eres parte de esas personas eres parte del proyecto en acción con robert sánchez eres para eres parte de nuestro proyecto así que gracias gracias a ti por por aceptar la invitación y vamos a coordinar para analizar el cartel del hipódromo quinto centenario ya más adelante pues les diremos a los fanáticos qué día y cuál cartel será claro que sí cuenta conmigo todo lo que tenga que ver con el hipismo comentar de carreras con otras personas en caso dado que se añadan también para eso están así que cuenta conmigo para lo que sea y gracias también a ti por el mantenimiento espacio gracias a ti mi hermano y de igual forma y disculpa que te interrumpa le mando a decir a mis fanaticadas que te sigan también verdad porque esto es para ayudarnos siempre de parte y parte corre los amigos puertofriqueños que son muchos también acá que me siguen que sigan a acción con robert sánchez también su página de le like y siga también a través de su plataforma youtube y todo gracias gracias hermanos y saludos a toda la gente de puerto rico gracias también a toda la gente de acá de república dominicana por reportar su sintonía esta es esta es la primera entrevista a través de de un formato distinto internacional y le tocó a jan jan correa venimos con muchas sorpresas e incluso estamos programando una entrevista con un importante jinete ya del ámbito internacional que más adelante pues le estaremos diciendo jan jan ya recuerda eso mi hermano eres el primero en ser entrevistado en este formato así que tú abriste las puertas mi hermano ya tú sabes seguro te va a ir bien eso te lo puedo asegurar una pasadita de la suerte virtual eso es así bueno pues gracias hermano gracias a los fanáticos por reportar su sintonía esto es en acción con robert sánchez te dejo con la última palabra mi hermano para despedir gracias a todos a todas las personas que se conectaron a través de acción con robert sánchez ya en correa hoy en el espacio de robert la pasamos excepcional y no se sigan perdiendo siempre estén pendientes a acción con robert sánchez gracias gracias hermano i